La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticulan en Alicante y Murcia una organización delictiva que fabricaba sus propias narcolanchas para introducir hachís en la península. Se han intervenido más de tres toneladas de hachís, siete embarcaciones de alta velocidad, dos camiones articulados y cinco turismos. El potencial logístico y financiero de la organización era de tal nivel que contaban con personal altamente especializado, como profesionales de la mecánica naval. La tripulación entera y un barco cargado con fardos de hachís tuvieron que ser rescatados y remolcados hasta el puerto de Torrevieja a finales del mes de febrero. Se frustraron dos intentos de alijo al descubrir dos lanchas preparadas para ser botadas y realizar la travesía que les llevaría a recoger el hachís hasta costas africanas. ¡Suscríbete al canal!